En el bosque está dirigida por Patricia Rosema, una directora canadiense cuyas películas se centran en los personajes femeninos. Iba, ¿por qué no tengo cobertura? Tampoco hay agua. No sale nada. Por primera vez en su carrera, Rosema toca el género de anticipación, aunque su visión del apocalipsis se aleja de los estereotipos habituales. Iván Rachel Wood y Ellen Page interpretan muy convincentemente a dos hermanas obligadas a sobrevivir. Es todo lo que tenemos. Nos tenemos a nosotras. Hola, he pensado pasar a ver si estabais bien. Desde un planteamiento realista, la historia va transformándose en una fábula sobre la mujer como garantía de un futuro más esperanzador para la especie humana. ¿Hay alguien ahí? Tenemos que estar juntas. ¿Para qué están las hermanas? Esta sustitución de Adán y Eva por una pareja de hermanas es una propuesta interesante, pero que la directora no llega a culminar. La watercoloria no llega a laás de las hermanas, es un plan de repetición, subука se volca un ¿Y a la otra vez en su carrera, siempre está...? La muerte